¿Qué te parece? ¿Suena bien? ¿Cómo andamos? Mira, hay una cámara. Puedes mirar para allá. Puedes hablar. Hay que tomar un postaje. Hola, por ahí. ¿Por qué con vos que han necesitado ahí? De hecho, buenas noches para todos los que nos ven por el podcast. Hola, este, hoy ha sido una noche especial, diferente, pues porque nuestro querido amigo Walter trajo carne de cerdo adobada. Mi esposa Mara se dio la tarea de cocinarla un poco, hacer tostones, entonces, para que nosotros pudiéramos degustar todo este. Ah, que quedó sabrosa. O sea que por lo menos, y ahora a compartirla aquí, al aire libre. Con luna llena. Con luna llena. A la luz de la luna. Uno se creó que los mató El tiempo y la ausencia Pero su tren Vendió boletos De ida y muerta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó Un tiempo de cosas En un rincón En un papel En un cajón Como ladrón Te acechan detrás De la puerta Detienen tal A su merced Como gas muerta Que el viento Arrastra Y agua aquí Que te sonríen tristes Y Nos hacen que Llemos cuando Nadie nos ve Acabamos de escuchar Al dúo sereno Melvin Y Tony Que siempre nos deleitan Con danza Bolero Música alegre Siempre la pasamos bien La pasamos súper Que algo ya mismo No puede deleitar Con ahí Esa ocasión La lluvia Hermanece La titula Aquellas pequeñas cosas Aquellas pequeñas cosas Son las que hacen Verdaderamente disfrutar Nuestra vida Esas pequeñas cositas Que a veces Nos acordamos Buscamos lo estrambótico Buscamos lo grande Y esas pequeñitas cosas A veces Entonces Dejamos pasar Por tantas cosas Pasar por alto Muchas cosas Que después En soledad Lloramos Porque recordamos Aquí hasta aquí Esa es la cosa De la cosa Y puede ser Que tenemos que estar Pendiente de la cosa Porque sin cosas No hay cosas Cuando la cosa Se pone mal Hay que buscar Otra cosa Que la ponga Y una cosa Y otra cosa Y hablando de cosas Que hablamos hoy Comenzábamos Juan Y con Héctor Papo Valentín De Guayama Y una persona De gran valor Cuéntanos un poquito Sobre Héctor Papo Valentín Este Estábamos hablando Walter y yo Héctor Papo Valentín Nuestro querido amigo Ahora mismo Se ha dado la tarea De volver a restaurar Un museo En Guayama Y nos estaba contando Papo Que ha sido Cuesta arriba Porque no tienen dinero El municipio No va a aportar Un centavo En este proyecto Porque no es De los que le conviene Al municipio Si no le conviene Al pueblo Este Y hasta Enjambres de abejas Vienen entre las dos Paredes De la casa Hay gente que Pues De buena fe Le están aportando El El trabajo De electricidad Otro El de carpintería Entonces Papo es un hombre Con mucho Mucha Materia prima En cuanto a la historia Sabe mucha historia De Puerto Rico Las cosas Un historiador grande Las cosas Que han ido pasando En nuestra querida patria Un Patriota Comprometido Con su patria De verdad que Papo Es como yo le decía A Walter Papo Al igual que Que Dionisio Y así se lo dije Tony y tú Son gente Comprometida Con la humanidad Ustedes se pasan Yendo a visitar El enfermo A estar Apoyando a la gente Que tiene necesidad Y eso es lo que va De verdad Gente como ustedes Tiene una valía Increíble Nos sentimos orgullosos De la amistad Que nos ofrece Igualmente Siempre Es importante Conocer a estas personas Que quizás Públicamente No son Grandemente Reconocidos Como el boxeador Que llega A un campeonato Tienen una exposición Pública Comercial Estas personas No están pendientes A promover Su imagen Desde el punto de vista Comercial Por eso a veces Son pocas las personas Porque ellos Trabajan Desde la Clandestinidad Con el único Propósito De hacer el bien Y eso no se vende Tenemos que reconocer Todas estas personas Y sacarlas A la luz pública Yo les digo Tesoros nacionales Como banca Un tesoro nacional Nuestro ¿Verdad? Ok ¿Quién más se merece Un busto De la plaza de Juana De que este caballero Que esté en vida Aquí con nosotros ¿Verdad? Quizás cuando muera Le hagan uno De cuerpo entero Está así Así es la sociedad ¿Verdad? Un busto Uno de cuerpo entero Por lo menos Si no hubiera un busto Que hubiera un buen gusto Un buen gusto Así somos Que en ese momento No interesa Porque lo bueno Es que Lo sienta Inversiva Que en verdad El pueblo Y pues No solamente Es humana Vía El pueblo De puertorrique Con valores Es cariño Del pueblo Y realmente Después de muerto Él no va a saber Lo que está pasando O sea que ¿Qué fue lo que se da en vida? Es una responsabilidad General Porque Tanto como Los personajes De cada pueblo Las personas Cuando mencionan Usualmente Puerto Rico Pues Se creen que No hay algo Que distingue A cada pueblo Solamente Los que viven En ese pueblo Son los que Verdaderamente Conocen Que es lo que está pasando Los demás Hablamos De lo que Escuchamos Pero La cabeza De cada pueblo Es el alcalde Entonces No hay Ninguna manera De esquivar Esa responsabilidad El alcalde No puede decir No porque El pueblo Tal El alcalde De allá Me dijo Que yo no podía Hacer esto Porque cada Alcalde Es La clave Y la persona Responsable De todo Lo que Sucede En el pueblo Entonces No se puede decir Eso no es mi tarea ¿Y quién te dijo A ti que no hacen eso? ¿Quién? Bueno Yo no estoy diciendo Que yo no lo hace Yo no estoy diciendo Que yo no lo hace Lo que estoy diciendo Es Que Cuando nosotros Vamos a ese pueblo Por ejemplo Y vemos un edificio Abandonado En el mismo centro Del pueblo Y la excusa es Ah Hubo un terremoto En el ¿Qué año fue el Nenemoto? No porque Los fondos De la No porque Es que La No porque Entonces A quien se le echa La culpa De lo que está sucediendo En ese pueblo Él le echa la culpa Allá A la capital No porque Los fondos No han llegado Porque Como ustedes saben Nosotros somos De este color Y ellos son De ese color Y por lo tanto No podemos Llegar a un acuerdo De qué color De qué color Para el sol El color Entonces Esa es la razón Por la cual La situación No solamente Física De lo que Representa El pueblo Sino de la situación Económica De ese mismo pueblo Pues entonces ¿A quién le vamos A echar la culpa? Porque son los Constituyentes O sea Nosotros ¿A quién poner ahí? Entonces Todo el mundo Conoce A todo el mundo Todas las personas De un pueblo Conocen A todas las personas De los pueblos Porque No elegimos A alguien Que acaba De llegar De los Estados Unidos Que vivió ahí Nació ahí Aquí Pero yo soy de aquí Pero nadie va A ver Es decir Esa es la persona Responsable Porque él no ha estado allí A ver qué es lo que ha estado pasando Por lo tanto Cuando viene A la situación De un pueblo Tenemos que estar Claro y entendido Que si la persona Que está ahí Que conocemos Que nació en tal barrio Que ha sido hecho Que ha hecho esto Y que no ha hecho lo otro Es el que va a dirigir Y a hablar Por cada uno De los constituyentes Y si usted Ve Después Que haya elegido Que eso no ha sucedido Entonces ¿A quién usted Va A Apuntar el dedo Como responsable Si no es a usted mismo Que sabiendo Que esa manzana Estaba podrida La cogió para comerse Costumbre A veces Costumbre Este país Desde hace una década Para acá Tiene Gobierna Son médicos Y abogados Médicos Sabes de medicina Abogados de leyes Que tiene Que ver Que conocer La sensibilidad De un pueblo Muchos de los que se desarrollan En esos puestos Vienen de Cuna de oro No sabe lo que es El hambre No sabe lo que es El trabajo fuerte Entonces No se identifican Con esa población Quieren hacer algo Por el pueblo Y hacen una cancha De 20 millones De dólares Esas no son las necesidades Del pueblo Las estadísticas Dicen que Estados Unidos Estados Unidos Sobre 40 millones De personas Sufren hambre Pero eso no sale A la luz pública 40 millones Nosotros somos 2 millones 3 millones Y pico De puertorriqueños No llegamos a esa estadística Pero sin embargo Parece mentira Que en una nación Como Estados Unidos Esto esté ocurriendo Entonces cuando vamos Por ejemplo A Washington Vemos Cientos de deambulantes Moriéndose del frío Debajo de los puentes Que eso está ocurriendo Aquí Todo el mundo Le pasa por al lado Y nadie dice nada Con cartón Tapándose Nadie dice nada Porque esa Es una población Invisible Son los de Cártel No descarte Una población Invisible Pero lo mismo Ocurge Con las personas Que hacen el bien La persona que hace bien Es una persona humilde Que no está pendiente A una promoción Ni salir en el periódico Entonces esas personas Tienden a parecer Desapercibidos Nadie los nota Nadie los nota Porque ellos no quieren Que los noten Porque son desinteresados Porque cuando hacen Una obra No les importa Salir en el periódico El que les importa La promoción Son los que hacen Política Para tener Su pecunio propio Y echar hacia adelante Y lograr una mejor posición Nosotros tenemos Que exaltar Esos héroes invisibles La señora Que cría Diez muchachos Solos Trabajando Y los echa Hacia adelante Son un héroe De nuestra nación No es aquel Que nació Con un millón De pesos Y todos los hijos Son profesionales Bueno que bien Que Dios se lo dé San Pedro Se lo bendiga Pero hay mucha gente Que son nuestros patriotas Nuestros patriotas Que siembran la tierra Que se levantan temprano Y se meten en una tala Que el que gana Es el puesto De la plaza del mercado No es el agricultor Esta persona Nadie le reconoce Su valía Nosotros tenemos Que hacer La diferencia Con esto Tenemos que rescatar Esos héroes Y llevarlos A la luz pública Y decir Por qué Nosotros estamos Exaltando A esta persona Para que Nuestro público Comience a valorar Como dice la canción Esas pequeñas cosas Que no son pequeñas cosas Porque cuando le preguntaron A Jesús Uno de sus discípulos Jesús Que yo tengo que hacer Para acercarme a Dios Jesús le dijo Ser humilde Y ser como un niño Ser humilde No te digo Ser poderoso Y ser fuerte No ser humilde Y ser como un niño La humildad En nuestra patria A veces se ve Como el ajodillado Sin embargo Es la mayor virtud De cualquier ser humano Ser humilde Ser sencillo Y no solamente Eso lo dejo Vende todo lo que tienen Es que lo dejo Que el joven rico Vende todo lo que tienen Pégase a los pobres Y sígueme Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora Todavía no te esperan No te esperan Desprenderse A veces Desprenderse a veces De aquellas cosas Sí Mira antes 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 En cada pueblo Yo me acuerdo Que hacía La familia del año O la madre del año Eso ya se desapareció Eso ya se desapareció Eso ya se salta Exalta la hora A políticos Que verdaderamente La hipocresía No cesa En 1963 Mi familia salió Familia católica del año Y salimos en primera palabra En el periódico ¿Cuándo está en Puerto Benicio? En 1963 Es que los medios noticiosos También han sido cómplices De toda esta desgracia En este país Y la desgracia En el mundo Lo que les gusta Comentar La guerra El crimen Todo ese tipo de cosas Las cosas positivas No las comentan Te dan una noticia Que fulano de tal Convertió tal X y cosas Negativas Pero Salió 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 Inocente De todo Era Era una falsedad Ahora Los que estaban De nuevo No Lo dejaron ahí Tienen una noticia De que la persona No Porque yo lo que querían Era el rey ¿Tú vas a confiar En un sistema como eso? Tenemos que hacer La diferencia Exactando Los verdaderos valores Humanos Los verdaderos humanos Los valores humanos No son más tan ansiosos No se promueven No tienen ganancias ¿Verdad? No son comerciales Ahora Cuando uno comienza A hacer estas cosas Pero no son muy atrayentes Muy vistosas Para Para la sociedad ¿Verdad? Hay 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 cientos de héroes Héroes Personas Un héroe No es Una persona Que es obligada A hacer Eso sale Desde Lo más profundo De su corazón A nivel De arriesgar Su vida Y Y la gente Hoy No quieren Llegar a ese Extremo Entonces Hay Doctores Hay abogados Que han defendido Gente Y no quieren Absolutamente En un solo dinero En un solo hora Hay Hay Ciudadanos Que Que Dan Comida A los indigentes De su propio De lo que Cocinan En su casa O sea Todo Es Basado En Que El tipo De mentalidad Nosotros Tenemos Y no podemos Decir No Porque a mi Me criaron Que cada cual Tiene que conseguir No Porque La conciencia Tiene que salir A flote Poco a poco De aquel Que la tiene Es verdad Que se opaca Pero No se borra Y a veces Nosotros Para estar En el grupo Actuamos De una forma Que es Contraria A lo que Verdaderamente Somos Y nos hemos Friado La acción Más Horrenda Del mundo La indiferencia La bondad En esto De La gente Que saca De lo que Tiene Para compartir Pues yo Yo nací Me crié En una calle Pobre La mayoría Había en casa Hasta que El piso Era De tierra De tierra Exacto Algunas No tenían Ni letrina Tan siquiera De los Mejorcitos Que vivíamos Éramos nosotros El primer Televisor Que hubo En la calle Fue el de Nuestra casa Y se llenaba La sala Y todo Mi mamá Tenía Lo que llamaban Antes Una Fonda La fonda Se vendía Comida Hecha Y ese Ejemplo De vida Me lo dio Ella Era más La comida Que mi madre Regalaba Que la que vendía Eso yo lo vi Tanto Y tanto La gente Llevando Lata Pues no Llegar La plata Y mami Le echaba Comida Eso fue una cosa Que a mi Me marcó Que gran ser humano Yo tenía Como madre Eso es La vida Una enseñanza Porque Me lo demostró Con ejemplos Positivos Eso si Es significativo Cuando el ser humano Descubre Que el dar Te llena más Que el recibir Vamos a dar más Y cada día Uno da más Que es lo más valioso Que tenemos Los seres humanos La vida Y el tiempo La vida Y el tiempo Que podemos Utilizar Lo que utilizó Jesús Para cambiar El mundo La palabra Un consejo Una palabra De aliento Buenos días Te quiero mucho Me hace falta Un abrazo Eso no se compre En Wallman Ni en Sams Y a veces Somos tan tacaños Porque hay personas Que para una Se le agrie Tus labios Y se sonríen Hay gente Que son tacaños Dando de lo que El señor les dio Que es la mano Un buenos días Te quiero mucho Qué bueno verte ¿Verdad? Cuando tú comienzas A llegar a esto La gente te busca La gente ve a Juanca Y están muertos De la risa De verlo Él no ha hablado Pero ya saben Que él es un hombre Que trae Que alegría Simpatía Sociabilidad Y si va con Mara Ah mejor todavía ¿Verdad? Porque ¿Quién no lo recibe? Ahora ¿Dónde uno Consigue eso? ¿Dónde tú lo consigues? ¿Dónde tú lo compras? No, no todo el mundo Tiene ese don Tenemos la capacidad Pero no se cultiva Hoy en día Hoy en día Con los huevos Electrónicos Nuestros hijos Se siguen Encerrando En la tecnología Y se olvidan De compartir Con el vecino De jugar en la calle Con el compañero De invitarlo Para la casa Todas estas cositas Se van perdiendo Y somos nosotros Los que tenemos Que ¿Verdad? Cuando hacemos Todas estas sesiones O damos alguna reunión En algún sitio Llevar eso Porque estamos llevando Lo más valioso Que tiene el ser humano No hay nada más valioso Que eso Así que eso es lo que Tenemos que ir Promulgando Llevando Y que las personas Sean más generosas En esto No les cuesta Yo no sé Que cuesta Y más atrás Que yo sí Así Yo llego El día Buen provecho Busco que la gente Se levante En alegría Ah, buen día Gracias ¿Por qué cuesta Gente que se cree Mejores que los demás? Una vez Me invitaron Cuando estaba El partido Cuertorriqueño Este El trabajador El candidato a gobernador Entonces me invitaron Para que fuera Ejecitar Y qué sé yo El candidato a gobernador Y se sentó Por allá Cuando la marcha Estaba aquí Yo le dije A quien me invito Ven acá Ese es el candidato Sí Y tú crees Que yo le voy a dar El voto Un arrogante Como ese Que se cree Que uno Que uno Tiene que ir Allá No De eso Se deja La gente Ah, pues Yo tengo que seguir ¿Por qué te cuesta Pase la iglesia El cura Entra por una puertecita Blah, blah, blah Llevo a la palabra Y se fue por la misma puertecita Sí Qué increíble Qué increíble Que ocurre Tú no te puedes mezclar Con el pueblo Que son los pecadores Autores mejor ¿Verdad? Solo los primeros Que dan el ejemplo De esa lejanía Yo estoy allá En el púlpito Tres escalones Más activa Que el pueblo Y yo soy El que tengo La palabra De señores Tú no Pero Que cada vez Que termina Una celebración Ellos se van afuera A saludar Todo el mundo Todos somos iguales En mi trabajo Yo siempre Decía a mis empleados Somos iguales Trabajamos Porque necesitamos Trabajar Yo no soy mejor Que tú Ni nadie Lloró a la jefa Y yo no Somos iguales Estamos En el mismo bote Aquí nadie Es mejor que nadie Yo no sé Mejor que tú Ni que tú Ni que tú Trabajamos Porque necesitamos Trabajar Todo 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 está basado En Señores Hermoso Todo está basado En la forma En que nos expresamos Porque No es que tengamos Un nuevo vocabulario Sino es En lo que sale De nuestra boca Y esa energía Que va acompañando Esa palabra Porque la palabra Puede salir Pero detrás Viene la energía Y la persona Lo que recibe Son Las dos cosas Porque Podemos entender Claro Cuando viene Totalmente hipócrita Porque la sonrisa Hipócrita Prácticamente Se rompe Porque es un Es como si fuera Un cristal El cristal Tú no lo puedes Moldear así Porque sí Si no Cuando tú Hablas a ti mismo En el espejo Sabes Que cuando hablas Y sacas tu vapor El espejo Se va Embañando Y eso es lo que La persona ve Un Una cosa Pero no clara Porque las palabras Vienen acompañadas De brujas Hay que hablar Claro Sencillo Como la poesía Como la música De brujas Ser feliz Nunca he podido ser Ser feliz en realidad Porque dentro de mi propio ser Soy muy triste esclavida Y aunque trato de ocultar mi paz Tras del manto donde nadie ve Y aunque trato de reír y amar No es verdad Finjo todo Todo lo que soy Voy para el mundo hacer gozar Mientras cubro mi desilusión Con esa felicidad Es la máscara que uso yo Sin saber que soy un hijo Pretender lo que se quiere ser Sin ser Hay unas fuerzas Hay unas fuerzas que son las que motivan a que pongan al ser humano El ser humano básicamente se mueve a través de lo que llaman sentimientos Las emociones Claro Y el cerebro del ser humano está hecho para evitar los peligros Cuando tienes algo negativo El cerebro automáticamente lo capta Porque sabe que si no está pendiente de esos negativos Puede padecer Puede padecer Puede padecer Puede morir En la tecnología Que te permite igual Yo estoy pensando En crear un tipo de robot Con una mascota Te pones aquí en tu hombro Y tu puedes hablar con el como un chayipiti Cuando tienes aquí Tu puedes conversar con el Mira No vas a tener más habitable Porque eso te llena a ti Te comprase Ya se hizo Japón Ya A personas Este adulto 80 o 90 años Están solas en su casa Le pones un robot Con quien conversa Y va a cocinar Y mira esas personas De momento son más felices Y en más tiempo Porque se sienten Están comunicándose con alguien Así que En venta se utiliza mucho esto El hecho de Tu poder vender algo Es poder entender a esa persona Que es lo que lo mueve Emocionalmente Entender que es lo que lo mueve Y suplir lo que la persona quiere En base a esa emoción Si tu descubres que emoción Lo mueve a esa persona Tu la puedes vender No es que tu lo vendiste Es que la persona te compró De lo que quiere Así que Todo es emoción Eso puede llegar así Yo estoy de acuerdo con Porter Pero Si no tuviéramos emoción Si no Exactamente Si Pero ya Ya este Todavía 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 La Inteligencia artificial Todavía está Mira ahí Ahí Como una hormiga Le falta muchísimo Para llegar A A un grado De igualdad De igualdad Con la capacidad Humana Un paréntesis Si Acaba de sacar ahora un programa Que suplanta al médico No se toma un paciente Y lo puede evaluar Y diagnosticar mejor que el médico Eso es bueno En cualquier otra rama De ciencia Tecnología En el La inteligencia artificial Va por encima Se lo Ahora De aquí a 10 años Esto va a ser completamente distinto Mira Si Te voy a decir Disculpa Perdóname Te voy a decir lo que dijo Noam Chosky Sobre la inteligencia artificial La mente humana no es Como el chat YPT Y sus semejantes Una máquina estadística y glotona De cientos de terabytes De datos En pos de obtener La respuesta más aplausible A una conversación A lo más probable A una pregunta científica Por el contrario La mente humana Es un sistema Sobre Sorprendentemente Eficiente Y elegante Que opera con una cantidad Limitada de información No trata de lesionar Correlaciones A partir de datos Sino que intenta Crear explicaciones Dejemos Dejemos de llamarla Entonces inteligencia artificial Y llamémosla Por lo que es Y hace un software de plagio Ya que no queda nada Sino que copia obras existentes De artistas existentes De artistas existentes Alterándolas Lo suficiente Como para escapar De las leyes De derecho del autor Se trata Del mayor robo De propiedad intelectual Que es Que se registra Desde que los colonas europeos Llegaron a tejas nativas americanas Fuiste a la universidad ¿Y si yo fui una vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el inteligencia artificial Quiere decir que va a tener conocimiento Pero más rápidamente Más en menos tiempo Más claro Es una base de datos Pero Es que Es que el ser humano Trabaja a base de datos Tú vas a comprar un auto Tú vas a comprar un auto ¿Qué tú vas a hacer? Buscar datos Referencias de autos A ver si te conviene el negocio No es tan simple Como unos datos La inteligencia artificial Tiene una serie de algoritmos Casi infinitos Que te deducen datos De los datos De los datos Y de los datos De los datos Entonces Pueden crear Pueden crear información Que no esté escrita Exacto Ya no es simplemente Recuperar unos datos Que ya están La inteligencia artificial Crea información Toma decisiones Sobre esa información Y se proyecta al futuro Con unos algoritmos Tenemos que estar al día Porque No es simplemente Como tú consultar Un diccionario El diccionario Pues lo que está ahí No la inteligencia artificial No es esto La inteligencia artificial Te coge la acción A la información Que se le ha dado Con lo que tú Le estás preguntando Y lo que el mundo dice No es tan sencillo Y en ese aspecto Nos lleva ventaja Porque Como dice Melvin Nuestra capacidad Tiene sus límites Nuestro cerebro No es infinito Nosotros tenemos Una capacidad Cerebral Podemos lograr Unas máquinas Que tengan mucha Más capacidad Que el ser humano A nivel de manejo De datos Y eso ya lo estamos viendo Eso tú me has dicho A base de manejo De datos Eso está correcto Hacer un análisis De esos datos Nosotros ya está Yo estoy de acuerdo En la base de datos No es así Eso está ahí No, no La inteligencia artificial Crea información No, no Crea información A través de una serie De algoritmos Que podemos estar hablando De eso La inteligencia artificial Toma decisiones Sobre la información Que tú le das Que nadie le ha dicho Exacto Es algo que todavía Nadie había pensado Exacto Y cuando se piensa Y tú dices ¡Wow! Entonces le preguntas Y ella te dice ¿Cómo llegó ahí? Porque lo que pasa Es que para nosotros Llegar Como humanos que somos Al último piso Tenemos que subir Escalón por escalón Y La inteligencia artificial Vuela Vuela Nosotros vamos Paso por paso Pero la inteligencia artificial Vuela Entonces cuando nosotros Llegamos A ver A dónde llegó Que está esperando ¿No? Alcanzaba un poco de agua Cuando tú llegaste ahí Bueno Pues yo llegué así Porque yo busqué aquí Y llegué aquí ¡Oh! ¡Wow! Pero déjame decirte Dice el humano Se te olvidó esta parte ¡Pum! Y le mete otro dato Y hace ¡Wow! Entonces tú tienes que buscar allá Para alcanzarla Cuando llegues allá Ese pequeño dato Que tú le diste Ella lo cogió Y lo dividió En millones de partículas Buscando información En todas las enciclopedias mundiales Y en todo el conocimiento humano escrito Porque ella basa en lo escrito No en lo dicho La inteligencia artificial Solo trabaja con lo escrito No con lo dicho Todavía esa parte está manejando Ok Te voy a poner al día Salió hace unos días atrás Por Apple 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 te presenta Tú le presenta una imagen Una acción Este Juan está cortando un dinero allá Y se montó la Huawei Y fue por mercado Tú presenta esa imagen No dice nada Ah! Ese sistema de Apple ahora Te analiza lo que está pasando ahí Porque el bien Sacó lo positivo negativo Y te da un Yo estoy de acuerdo con eso Porque lo que sale de esa imagen Ya ella lo tiene Porque ella trabaja A base de imagen O sea que sabe lo que es un video O sea que sabe lo que es un video Sí! Porque no ves que ya esa información está Lo único es Que ella no No, pero no sabe una cosa Ajá No sabe si es un Martinico Él no puede distinguir Qué tipo de dinero es Mira cómo sabe Si es dulce o es agrio Si es un Martinico Si es un Martinico Si es un Mameco A ver cómo me llama eso No Mameco Ah! Espera Un rompe Ya? Un rompe Un rompe Un rompe A esta altura 2024 Ajá Y lo que buscamos en estos temas Tenemos que dar cuenta De que la libertad humana en un país Esto ya se acabó No eso ya no Nosotros estamos siendo manipulados Desde el sistema político Lo que tú que come Los medicamentos Que ingieres Esto de que nosotros podemos Llegar a tener nuestro voto de nuestro país decidir en todo esto es manipulado igual que la comida que nosotros estamos ingiriendo y este comida transgénica toda la lechuga entonces estos medios de inteligencia artificial tienen la capacidad de analizar quién tú eres a nivel químico que tú tienes la cabeza si tú me dices a mí yo soy cristiano yo sé mucho de ti no me tiene que decir nada más para ti jugar es malo que el padre y madre y papá papá mamá porque tú tienes metida en la cabeza lo que la filosofía cristiana así tú me dices a mí yo que yo creo yo soy budista a veces no es cristiano eso tiene otros principios y de ahí en adelante yo puedo decidir deducir cuál va a ser tu comportamiento cuando se presente esta situación y me adelanto y me puedo adelantar con la capacidad que tenemos los seres humanos eso no se da tan claro pero las computadoras tienen una capacidad potenciada miles de veces eso entonces a veces menos preciados no que la inteligencia artificial no la inteligencia artificial gobernará el mundo porque va a tener más capacidad que nosotros dictar a dictar a los los comportamientos que cada individuo tiene entonces si aún por los gestos una computadora sabe si tú estás de acuerdo con ellos solamente la forma en que tu ojo escanea que la cara por eso es que aunque parezca increíble pero por ejemplo la cámara esa porque acuérdate que todo funciona de acuerdo al programador entonces hicieron el estudio allá en el oriente porque como todo el mundo pero no hay hay mucha gente negra y mucha gente entonces los orientales ajustaron sus cámaras que tienen en la calle para prácticamente concentrarse en las personas que no tenían los ojos así entonces hubo una muchacha morena que pudo encontrar que ese particular detalle de la inteligencia artificial que habían puesto a la memoria de las cámaras que todas las fotografías porque tú sabes estas líneas te dicen exactamente de qué raza tú eres pero entonces la dedicaron para la gente que no eran del país y eso es discriminado entonces entonces uno mismo por lo tanto a veces es mejor uno quedarse en el patio porque si te metes en ese mar tú crees que tú vas a salir en ese mar de la información del mundo digital la juventud ya están nadando ya se han sumerido no van a poder llegar a fondo pero ellos se han adelantado nosotros estamos atrás por eso es que que no se han adelantado nosotros vamos a aprender de nuestros nietos y ella va ellos por lo menos van a controlar según las películas que hemos visto ya adelantada que los niños los matos oídos se van a sacar y se mezclan por ellas van a crear otro tipo de personas entonces igual que este que es importante como el de todo el niño ya estamos viéndolo, ya estamos viéndolo en los nietos ¿Cómo nos enseñan los nietos a nosotros? Sí, eso sí Ejemplo de eso El nieto de nosotros esta semana estaba aquí, estaba dando nada más yo compré unas bombillas que son aquellas que están allá las vi opacas y estaba que el celular ¿la programó? programó las bombillas la puso, sin mentirte, hojas, azules ¿cómo es eso? los niños del tercer milenio que son los que nos van a educar porque genéticamente no tienen nuestras genéticas no somos los mismos y eso ya se ha probado que hay una generación que vienen con otro tipo de conformación de ADN que son cambios quizás minúsculos pero que tampoco dicen que son casualidad que se han ido creando una especie por preservación de nuestra humanidad y ya vemos nuestros muchos de nuestros niños tienen una alimentación que no es la nuestra yo no como esto ni como esto ni como aquello y nos jetan en muchas de nuestras ideas esenciales ya se atreven a mirarnos a los ojos y decirnos yo no es así yo no pienso igual que tú que eso en nuestra generación no se daba yo no difería de mi padre o si no, 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 no nuestros niños ya jetan los valores, jetan la alimentación, jetan la política, jetan muchas cosas y van dirigidas más al desarrollo de destrezas espirituales y psicológicas o que saben que ese es el poder de la humanidad las físicas aunque no se ha tocado mucho va a ser de las más como diría de las plagas esa va a ser una plaga dentro de sus propios conceptos de arte, inteligencia, artificial pero eso no se va a notar todavía pero yo creo y estoy muy casi seguro que será una plaga dentro de la inteligencia artificial porque en lo físico no se puede crear artificial es un material creado no es físico esto es físico porque ahí estamos en la parte de la dualidad y que vivimos lo que tú crees que es físico realmente no lo es lo que tú crees que existe realmente no existe nada ese tema es bien interesante invitamos ahora a los que nos están escuchando a entrar en las teorías de la física cuántica que este es otro tipo de teoría y nos vamos a ir dando cuenta que la realidad que nos vendieron no existe es otra cosa cuando entramos a las leyes de la física cuántica estamos hablando de otra realidad y esto es un tema largo para explorar pero nos vamos dando cuenta lo que dice Walter ah caramba las cosas no son como mi papá me enseñó caramba este Cristóbal Colón no descubrió Puerto Rico eso fue mentira oye como es esto de que Cristo no murió que se levantó después de muerto y siguió vivo como fue esto que Cristo resucitó a un muerto de tres días y no creemos eso porque porque si puede ocurrir porque si puede ser una realidad no estamos hablando de cuentos chinos estamos hablando de que hay personas que tienen el poder y la capacidad de transformar la materia y tenemos un montón de personas en nuestra en nuestra historia que lo han hecho seres humanos que le evitan que vuelan de doblamiento que están en dos sitios en distintos espacios en el mismo tiempo que no se dejan llevar con la enmidad del tiempo un ser humano que tiene doscientos años trescientos años pues si eso es parte de nuestra historia a veces nos quejamos entonces ¿verdad? y creemos dogmáticamente que la realidad es la que yo sé es la física cuántica nos va enseñando a nosotros de que se han explorado otras cosas por lo que las leyes de la realidad son otras estoy de acuerdo son otras y por ahí vamos en la evolución de la humanidad y para poner un perdón a eso para crear longevidad antes la gente vivía 45 años 40, 45 años ya eran viejitas ya estamos repasando los 100 80, 90, 100 y por el tiempo ya vamos a ser capaces de vivir todos los 50 años si no eso es un día se va a cantar ahí compadre que yo me escucho ahí este machucando la suelda unos versos ahí a nuestra bandera algo puertorriqueño nos haga recordar nuestra historia postos de Diego pergosa albisos campo viñero sobre el ruedo del obrero de mi borinque precioso nuestra historia sediciosa oculta la otra cara la que tiene otra vara para el patriota medir lo que pudiera decir si mi bandera habla lo que pudiera decir si mi bandera habla cuando lo vemos flotar llena de luz y color cuando la vemos flotando llena de luz y calor olvidamos el dolor de su sombra ondulando un pasado que llorando nos grita con la voz clara del opresor del opresor que saciara la sed de la libertad por temor a la verdad si mi bandera si mi bandera hablar mucho tendrán que decir Porque a diario la obligan Mucho tendrán que decir Porque a diario la obligan A votar donde le digan Sin importar su sentido Sé que prefieren vivir Sin que la acompañara La que a la esclavizara Y a reinar siempre solita Sobre mi preciosa iscrita Sin mi bandera hablar Buda triste y oprimida Se enfrenta a muchas estrellas Buda triste y oprimida Se enfrenta a muchas estrellas Pero tiene la más bella Intenciones de la vida Nunca estará perdida La esperanza formada Con el filo de la escuadra De noble puertorriqueño Y algún día será su dueño Si mi bandera hablara Y algún día será su dueño Si mi bandera hablara Cuando se pierde el coraje y se niega la nación A la patria es agresión Se hace víctima de un traje Patriotismo no es un traje que se compra por fortuna Patria es tu sol y es tu luna Son tus benditas banderas Nadie tiene dos banderas Porque patria solo hay una El que sea pobre y pequeña A tu patria no hace menos Sagrados son los terrenos de tu patria El que en negarla a su empeña No se merece esta cuna De honor el bastardo ayuna Y se vende por fiambrera Porque nadie tiene dos banderas Porque patria solo hay una Vaya Gracias Hasta la próxima Unos temas muy interesantes Invitamos a todas las personas que nos siguen A darle continuidad a estos temas Nosotros lo que hacemos es crear la inquietud Para crear conciencia social De que hay muchas cosas en el tintero Que debemos ocuparnos como personas responsables Y obtener más información Y los invitamos a que colaboren con agiterapia Pueden hacer sus comentarios Comunicarse con nosotros Y traer sus aportaciones Que serán bien recibidas siempre Agiterapia.com 787-223-2817 Buenas noches 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 Mira, te rompí la copa Después te traigo buena Ay, bendito No, una docena Una docena Te la voy a traer, te plato.